El IBEX parece haber dicho odios a los lunes negros y ha cerrado la jornada con un avance cercano al 4%. Selectivo Español lo comenzaba la semana en verde desde principios de marzo, una situación que se ha producido por igual en el resto de Europa. Tan solo cuatro valores han cerrado con caídas. Se trata de Red Eléctrica, Repsol, Merlin y Enabás. Al rededor de la tabla encontramos a IAG con una subida superior al 13% y Colonial y ArcelorMittal con avances cercanos al 10%. Los números verdes se producen por el optimismo de los últimos datos sobre el coronavirus. Italia, epicentro de la pandemia en Europa, registró el pasado domingo el número más bajo de muertes diarias de las últimas dos semanas. Unos buenos datos que también parecen estar llegando a Estados Unidos. A pesar de que el número sigue incrementándose, se ha experimentado una cierta mejoría en Nueva York. Esto se está traduciendo con subidas cercanas al 4% en Wall Street.